Música 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 Aminita, dale que se lo da a grabar Promete, lo tu estas grabando Música Yo estoy como loco Mike y lo retrasa de cámara Jaló Jaló hasta el mundo mi amiguito En el video, vamos a hacer un video bien bonito Música Música Mira, mira como es que se graba, es así Es que yo no sé retinología Que te voy a enseñar a grabar Están grabando ya amiguito Jaló Jaló hasta mi amiguito Música Tonino, la cámara está para acá Aah hablo Música Música Hola amiguito taimundo En el video de hoy, ustedes van a ver como yo soy una gente bacana Cállame, atrás, ve Esperá que me tengo que llevar a la cámara Vámonos amiguito Ay, que bruto po calicero Música Por aqui tengo a mi a Diabr perguntaonya Salúrala amiguito Amiguitos del mundo, en el video de hoy yo voy a hacer una cansa como esa gente que sube videos ¿Cómo es que se llama? Youtube Youtube, ah pues yo voy a hacer un Youtube Amiguitos del mundo, en el video de hoy yo les voy a enseñar a ustedes que yo voy a hacer mi primer video Yo mismo, solito, solo, solito con mi amiguito Chanchi y yo grabando Dile algo Chanchi Ya voy ya, y ahí se va a grabar Yo se va a grabar, mi amiguito Chanchi me enseñó, miren lo que les voy a enseñar ahora Ustedes lo verán Miren, eso, se llama hobo y cuando se madura, mi amiguito Chanchi se lo come Dile la verdad, que tú te lo comes Si yo no lo como Amiguitos, ¿qué le digo ahora? ¿Qué te hace Youtube? Yo hago mirar a Youtube, suscribiéndose ahí a mi canal nuevo, que Marquilio lo está compartiendo Y la volanta también Mi gente, yo le quité el teléfono a Marquilio porque ese ni grabar y sabe Pero lo que Marquilio quería decirle a ustedes, que él tiene una plata y se la va a enseñar Sí amiguito, y miren mi llagua aquí Miren, eso es una guagua 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 guagua. la cosa que tú dijiste ahora cuando tiene cuando para de llevar la placa la placa la placa de youtube mi gente mi gente en youtube la placa de youtube que yo me gané con las bolitas del maquillo con lo que amiguito estoy mundo amiguito amiguito si ustedes supieran lo que me pasara a mi mire a tu chanchi estamos buscando guayabas mire esta y veo un porcel si nos cojamos no mire 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 lo mas bacano de esto es que no encontramos guayabas mire este mundo ya esta dejando de llevar pero lo que yo le quiero enseñar es verdad es una mata que esta allí de que esta mata que esta allí de Uyama ah una mata de Uyama que yo tengo aquí mire la allí y bonita que esta allí amiguito cuando que tu le voy a enseñar la placa mire mi placa de youtube mire mi placa de youtube ahi dice la volanta y se la voy a llevar para allí para que se vea mas bonita vamos para allí amiguito chanchi ven mire la allí mi placa esa placa me la gane yo mira ahi ahi dice que lo que dice ahi amiguito ahi dice la volanta presintero ah pues tu sabes mire espacame para que yo vea que soy yo que la tengo estan viendo se parece que soy yo que la tengo se parece amiguito si soy yo que la tengo ustedes vieron ya amiguito y ahora que yo tengo que decir si no ya yo se amiguito todo el mundo nos vemos en el proximo video adios y suscribiéndose y comentando y miren mi placa amiguito y como que se deje deje de grabar no hay que cortes comerciales y 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